La reina mostrante el ganado, es el reino del tubo La reina mostrante el ganado, es el reino del tubo El oro como un abanico se abre al mundo y empieza a brillar Se unen todas las banderas en mi tierra, llena de prosperidad Reina mundial del panano, para belleza y canción Reina mundial del panano, países hermanos en un corazón Se escucha sonar de tambores, de hermosas mujeres por flor y amistad En la capital pananera, marcha la alegría y hospitalidad Reina mundial del panano, para belleza y canción Reina mundial del panano, países hermanos en un corazón En esta ciudad de palmeras llegas y te quedas con un señor real Se abren todas las banderas en mi tierra, se abren todas las fronteras No existe barrera para celebrar Reina mundial del panano, para belleza y canción Reina mundial del panano, países hermanos en un corazón Reina mundial del panano, países hermanos en un corazón ¡Gracias!